Hola, buenas, ¿qué tal? Pues mira, hoy vamos a hacer tres manualidades diferentes de feria, ya que faltamos un poquito para que empiece la feria de Sevilla, así que vamos a aprovechar y así decoramos un poquito nuestra casa. Es muy fácil, rápido, sencillo de hacer y sobre todo económico, no hay que comprar ningún tipo de material, ya que los materiales que vamos a emplear solemos tenerlo en casa. Bueno, pues vamos a empezar haciendo unas castañuelas. Necesitamos un trozo de cartón, bien de una caja de leche, de un bote de colonia, etc., lo que sea. Hacemos con un vaso, hacemos dos círculos, después cogemos, hacemos los del medio, le damos un poquito de color para que se vea guay la castañuela y yo pues lo pinto de negro con lunares rojo y mira que bien se ve. Bueno, y ahora preguntaréis, ¿y los chapones que hay ahí para qué sirve? Pues mira, os voy a decir, para pegarlo aquí y que la castañuela haga ruido. Y bueno, es muy fácil de pegar, con fiso se queda pegado. Y ya vamos a tener la castañuela lista para empezar a tocar en casa. Y lo suyo hace dos porque las castañuelas siempre van en pareja, con uno no hacemos nada, así que repetimos el mismo proceso para hacer otro. Ahora, ¿la segunda manualidad? Pues la segunda manualidad son farolillos. Farolillos caseros, súper fácil, rápido y sencillo de hacer. Vamos, todo esto que estoy diciendo lo podéis hacer con vuestras hijas e hijos, que seguramente les gustará, se entretendrán y demás. Bueno, pues eso. Los farolillos con un folio se pinta lunares, yo lo he pintado rojo porque me gusta el color rojo. Y ahora se dobla el folio primero por la mitad y después, como yo lo estoy haciendo. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues doblamos pa'lante, 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 así, ¿ves? Como yo lo estoy haciendo en el vídeo. Venga, pues ya tenemos hecho listo, hacemos otro que está por aquí, ¿ves? Aquí lo tengo. Y ahora pues lo doblamos por la mitad. Las dos tiras que se unen, pues se pega. Se puede pegar con fiso, yo lo estoy pegando con pegamento, pero también con fiso y yo creo que hasta más fácil y todo. Bueno, pues repetimos el mismo proceso con la otra tira. Mira, ¿ves? Así queda. Pues lo repetimos con el otro, ya lo tengo preparado y ahora unimos los dos. Así, los dos, ¿ves? Le volvemos a echar pegamento o vuelvo a repetir con fiso. Se pone el fiso detrás para que no se vea ahí delante y ya está. Y ahora, pa' adornarlo un poquito, pues le hacemos otro lunar más grande para colocarlo en el medio. Así, ¿ves? Lo pegamos y ya. Y ahora lo que nos falta es hacer un agujerito que se puede hacer con cualquier cosa. Yo lo estoy haciendo con un palo de madera, si tenéis un pulso o un punzón, lo que tengáis. Y le metemos una cuerda. Yo le estoy metiendo cuerda yute, pero vale, por ejemplo, un hilo. Da igual, la cuerda es para colgarlo en un tipo de una puerta, en el techo, en un cuadro, donde sea. Y ahí tenemos la segunda manualidad hecha. ¿Qué os parece? ¿Os parece fácil la manualidad de hasta ahora? Las dos que os he enseñado o no. Y ahora vamos a por la tercera. La tercera es también súper fácil. Mira, vamos a hacer unas flores de feria para colocarla en el pelo o pegarla o lo que queramos. Pues mira, para ello necesitamos tres servilletas de papel normales y corrientes. Y ahora la vamos doblando tal como yo estoy haciendo en el vídeo. ¿Vale? Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. De la misma forma que hemos hecho lo de los farolillos. ¿Ve? Así. Ahora, una vez que tenemos todo doblado, lo doblamos por la mitad. ¿Ve? Así quedaría. Y ahora voy a doblar lo mejor porque se me escapa. Y ahora vamos a agarrar la parte de abajo que sería como el tallo de la flor. ¿Y cómo lo agarramos? Con fiso. Le damos un par de vueltas. Y ahí ya está. ¿Ve? Mira, lo voy a pegar. Mira cómo queda. Ya queda amarrado. ¿Vale? Pues una vez que lo tenemos, lo que vamos a ir haciendo... Bueno, con la tijera vamos a darle forma a la hoja. ¿Cómo se le puede dar forma? En forma redondeada, en forma de pico, como queramos. Yo lo voy a hacer en forma de pico. Cortamos en forma de pico lo que es la servilleta por arriba. ¿Ve? Ya la tengo yo aquí preparada. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es sacar servilletas con cuidadito que no se rompa. Una por una. Como son tres servilletas, pues sacamos las tres partes con cuidadito. ¿Vale? Si tienes papel de seda, papel de cebolla, pues también lo puedes hacer. Quizá quede hasta más guay porque si son de colores, pues le da otro tono más chulo. Yo como no tenía, pues he utilizado la servilleta blanca. Y bueno, y si quieres hacer una flor más chica, pues es el mismo procedimiento. Lo único que recortamos la servilleta o el papel de seda o el de cebolla por la mitad y así no sale más chica. Mira, yo la voy a hacer ahora. Otra más chiquitita para que la veáis. Voy a abrir bien los pétalos para que se vean bien, para que coja forma. Y nada, y esto pues me lo puedo poner en el pelo o lo puedo pegar, no sé, por el techo mismo y decoramos muy bien la casa. Bueno, pues ahora voy a por la chica. Mira, ve, ya cogió forma. La flor. Mira qué chula, qué bonita. Y si es de color, lo que he dicho antes, mucha, más bonita todavía. Mira, pues ahora vamos a por la chica. Mira, ve, aquí tengo la chica, le abro los pétalos y ya tengo las dos por aquí. Y ahora, por último, que se me había olvidado, vamos a hacer la última manualidad. ¿Qué es lo que nos debe de faltar en una feria? Pues los mantoncillos. ¿Y cómo se hace? Pues mira, con una bolsa se corta de un, como en triángulo, de una punta a otra. Ahora, cogemos otra bolsa para hacerle la tira, ¿no? De otro color. Yo he utilizado esta bolsa porque son las bolsas que tengo, pero si vosotros y vosotras tenéis otras bolsas más bonitas, como puede ser rosa, verde, rojo, con lunares, pues utilizáis esas mejores y así os da otro tono. Bueno, y ahora pues he cogido esta bolsa para hacerle las tiras. Es muy fácil de hacer las tiras. Mira cómo yo estoy haciendo, ¿ves? Ya tengo las tres y ahora lo que hago es que lo pego por los laterales del mantoncillo, ¿verdad? Así, ¿ves? ¿Y cómo lo pego? Con fiso. No hace falta pegamento. Con fiso se pega súper bien y súper rápido. Y ya vamos a tener nuestro mantoncillo listo. Y bueno, pues nada, pues esto ha sido la manualidad de hoy. Espero que os guste. Si os gusta, dame un like, porfa, y coméntame a ver qué tal te pareció y si lo vas a hacer o no. Un besito muy grande y gracias por verme.